Es una obra en la que intento desplazar todo lo que son mis recuerdos, mis vivencias, y llegando hasta la actualidad de hoy mismo, como es Antonio Canales en este momento, y Antonio de los Reyes. Me rodeo de ella, de un grupo de artistas maravillosos, tanto en lo que es diseño gráfico, tanto en lo que son imágenes y trabajos, como es Andalucía, Vídeo Papino. Vamos a hacer un trabajo que hay poesía, que hay una parte cinematográfica, que hay una parte musical importantísima, con Paco Iglesias, con David Vargas, con Adela Campayo, por supuesto, que es mi artista invitada y mi estrella, con Ramón Santiago, José Luis Pacasco, David Gallo de Morón, el Londo de Jerez, o sea, en las luces está mi hermano Oscar, que también ya es un joven veterano. Creo que nos hemos reunido un grupo de gente muy andaluza, de muy diferentes sitios de Andalucía, pero para poder plasmar esa parte mi andaluza, que ya me he visto como un vestido, que es Antonio Canales, donde me he criado en Sevilla, y el Antonio Canales. Una obra para no perderse, la obra. Una para mí. Una obra para no perderse, la obra.